¿Qué colores usaremos? Usaremos colores pasteles del arco iris. ¿Qué? Lo haremos parecer un unicornio. Hoy recibimos un pedido por parte de Mary y haremos un pastel de unicornio arco iris. Espera, Ivy. Cumplirá cinco años y será un día muy especial. Parece que cada semana al entrar al cuarto de decoración, Jessica o alguien trabaja en un pastel de unicornio arco iris. Es un pastel popular ahora. Creo que hago uno o dos pasteles de unicornio por semana. Son muy hermosos. Si fuera una niña, pediría un pastel como ese. ¿De qué es el relleno? Chad preparó un relleno explosivo. Prueba. ¿Qué tal? ¿Sientes un cosquilleo en tu boca? Sí, que explota. No me digas que usaron ese azúcar que explota. Sí. Será divertido. ¿Le pusieron dulces explosivos? Sí. A los niños se les gusta, pero a mí no. ¿Por qué no con crema fresca y algunas fresas? No. Debe ser mágico. Escuché que ustedes creen en unicornios. No puede ser. Primero cubriremos este pastel con fondant blanco. Luego haremos el cuerno que irá arriba con dos orejas. En el exterior, haremos todos los colores del arco iris con crema de mantequilla y haremos que este rodee por completo el pastel de unicornio. Jessica, ¿ese arco iris tiene crema? Sí. Se ve bien. Gracias. ¿Le agregas brillantina, Dani? Disculpa. ¿Brillantina? Pero se esparcirá en mi cara y mis manos. ¿Y? ¿Tienes papel de pergamino? Sí, aquí está. Es un unicornio. El unicornio es muy único. ¿Entienden? Unicornio único. Ah, dibujar. El cuerno tiene toda la magia. Para el cabello del unicornio, decidí manguear cada color sobre papel plástico y luego lo enrollé como una salchicha. Así, los colores se mantendrán limpios y en su lugar en el pastel. Y al manguearlos, tendremos los colores del arco iris en el orden que queremos. Es una gran técnica y funciona muy bien. Me gusta. Si fuera una niña, querría este pastel. Sí. Tiene dorado. Un poco en las orejas. Me gusta la base. Es divertida. Sí, se ve muy bien. Jessica, ese pastel es indescriptible. Salvo que uses las palabras bonito o unicornio o arco iris, esas palabras sirven. Ahora tenemos que atrapar un unicornio. Ese será tu trabajo, Dani. Atrapar un unicornio para asegurarnos de que se vea como este. Sé que sí. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Ahí está la cumpleañera! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Ivy! ¡Tienes cinco! ¡Tienes cinco! Creo que Mary hizo un gran trabajo. Fue increíble. El salón era perfecto. La decoración era fantástica. Había globos. Había ser cantinas. Era ideal para que los niños jugaran y todos aquí se divirtieron. ¿Te gusta la decoración? Sí. Y veo bolsas con dulces y veo una pirata. Sí, una piñata y bolsas con dulces. ¿Están listos para ver este pastel? ¡Sí! ¡Eso es! Muy bien todo, señor unicornio. ¿Pastel? No puede ser. ¿Te gusta? Sí.